¿Tu lengua ha cambiado de color, de grosor o percibes los sabores diferentes? Puede ser que tu lengua te esté avisando sobre tus problemas de salud. Te cuento más en el vídeo de hoy. Bienvenidos al canal como cada semana toca vídeos sobre salud, sobre curiosidades. Y por eso hoy os traigo un vídeo sobre la lengua. Una lengua sana tiene color rosita, es lisa, sin grietas, indica que todo está normal, pero puede indicarnos lo contrario. De hecho, cuando estamos enfermos lo primero que se examina siempre es la lengua. El dolor de garganta no siempre es el culpable. La lengua también puede llegar a serlo. ¿Y qué podemos saber solo con ver el color de la lengua? Un color de lengua rojo intenso puede significar una infección en la edad infantil, la escarlatina o fiebre escarlata. Esta genera fiebre, escalofríos, vómitos y suele durar un par de días. Una lengua marrón se debe al consumo excesivo de tabaco, de alcohol, por eso ese color marrón oscuro que a veces tiende a ser hasta negro. Lengua blanca. Más bien pálida, suele ser un signo de deshidratación o falta de nutrientes, como algún tipo, por ejemplo, de anemia o algún tipo incluso de candidiasis bucal. Lengua amarilla puede indicarnos problemas como inflamación vesicular, colestistitis, por lo que conviene acudir al médico para que nos examine. Si tienes la lengua azul o morada, esta no suele ser común, pero cuando sucede nos indica un bajo nivel de oxígeno en los tejidos, y puede ser signo que tu sistema circulatorio no esté funcionando correctamente. ¿Y qué hay en cuanto a su textura? La lengua normalmente no es del todo lisa, sino que es algo rasposa. Esto se debe a las papilas gustativas. Si, por ejemplo, la tenemos completamente lisa, puede deberse a la enfermedad de lengua depapilada, que es un síntoma que alerta de una anemia por falta de hierro. En cambio, si nuestra lengua tiene como bultos manchas, puede ser que nos falte alguna vitamina, o en otros casos se debe a una alergia. ¿Y si encontramos grietas? Puede deberse a problemas digestivos, como por ejemplo gastritis. Si son más bien como llagas, pues puede ser una falta de vitaminas, por ejemplo del grupo B, como la B3, B6, B12. Otra razón muy común es el estrés. Bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando no deja de picarnos la lengua? Esto se conoce como síndrome de boca ardiente. Y es cuando tenemos la sensación que nos estamos quemando la lengua. Bueno, lo mejor es que, ante un color de lengua repentino, lo mejor es acudir a nuestro médico para que nos examine y nos diga las posibles causas. Si te ha gustado el vídeo de hoy, manita hacia arriba. Os espero el próximo día, porque si queréis aprender nuevas cositas o ver cualquier curiosidad, me lo podéis dejar en comentarios y preparo vídeos. Os invito a que me sigáis en redes sociales. ¡Chao!